que voy con mi skin de sorteado hello rene no tengo batería y el pepino de rené donde chicos marcan porque todo esto en el árbol y el rené mi pepino al final encontré el mío oscuro pero me tuve que meter en construcción porque están en el mismo sitio y toda la campeona coño que no caiga nadie conmigo vale si de los vuestros me da igual toma que quieres nada nada bueno muy bien muy bien mira 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 ese hay chaquita hay chaquita hay chaquita no Algo raro, ¿no? Ya ve Alí, hasta abajo, hasta abajo Se apujona Me gusta, me gusta la pistola Oh, mira, un virón Ojo, ¿lo que es? No sé lo que es ¿Eh? Aún suficiente Dale, dale caña Echa, echa Mira, calla Y ya tíete lo que quieras Mira aquel, mira aquel Se ha tirado, se ha tirado Tienes dos Ya hambre ¡Oh! Hay mate para coger Men... Iban a... Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos ¡Huy! Tienes dos Tienes dos Y cositas dentro, eh Estoy mejorando La pistola Chaka, ¿estás vivo? Sí, ¿a cuánto estoy de aquí? Chaka no respira Tengo una llave, eh Si queréis abrir algo Tengo dos Voy a dejar de salir Yo soy ¿Qué dices? Hola Hola, yo Yo, yo Escucho un disparo Digo, no es más que ¿Cómo que buenas tardes? Hola, buenas tardes Hola, hola Qué educado ¿Qué ha pasado? Eh, no te he visto entrar Digo, se ha abierto la puerta sola, tío No me metas miedos Vete por allí Pasa por allá ¿Dónde vas? Claro Voy a abrir esta cámara, eh Vale Yo voy para allá Yo voy para allá También Vaya mierda ¿Qué tal todo? ¿Lo podéis hacer de nuevo todo? Sí, sí, sí Qué mierda Es que me gusta más que la que llegó Coche A ver ¿Dónde estáis? ¿Y un nota dónde está? Por detrás de mí ¿Por qué me han disparado por detrás? Creo que lo he escuchado por piso Ha cogido otro coche, eh Ha cogido otro coche La gasolina ¿Qué ha sido la DC? ¿Qué ha sido la DC? Centro a cinco D remoto Quédese Bano menos ¿Qué ha sido la DC? ¿Qué ha sido la DC? El contrato Yo tiro a través del árbol, a ver Ah, está conmigo, está grande Buena, buena ¿Qué? Ay, han revivido ahí ¿Qué hacemos? Vale, yo, tracemos hueco cuando haya Maldas, pero ¿No lo quieres? No, no, está a ti Yo he sartado sin darme cuenta Vale, yo he caído aquí No quería, pero... He caído ahí, justo donde he visto A ver, estamos matando o reviviendo, vamos Ya, no, 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 no Ya Bien, bien Caray Hostia Me giraba el coche, hijo ¡Burr! ¿Qué pasa, tío? Qué mal, tío ¿Qué pasa, tío? Eh, 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 eh Ven, nene Están reviviendo otra vez Está igual Está igual, déjalo, tío Sale He matado uno aquí Otro al fondo, eh Bueno, vamos ¡No, no, no, no! ¡Ay, no se puede No se puede No se puede Ay, otro equipo más Sí Queda Queda ese Queda uno ¡Ya está, ya está, ya está! Revientalos a todos Tanta Tanta Cupi, Cupi, Cupi la primera ¿Dónde está Cupi? Aquí, aquí, aquí A tus pies ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El reiriz, la reiriz! ¡Coño, puro lobo! Lo que he dicho No me dé, no me dé, no me dé, no me dé, no me dé No, está atascado aquí Y viene un monta Estás entero de vida, tú Con tu madre Toma 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 y come Todos de él Tengo, tengo, tengo Aquí, aquí Al lado, al lado Mía, eh Pasos, pasos, ahí Tenemos aquí pasos, eh Fuera Me quema Arriba, eh ¡Eh, está aquí! ¿Qué juega? A marear, no Míralo Está andando al otro lado Uh, le quedamos un poquito, tío ¿Le tenéis? No Sí Fuera La he metido en el cuarto baño ¡Eh, eh, eh! ¡Otro! ¿Pero por qué simple mía tiene que descargar? ¡Oba! ¡Pim, bambú! Paso media vida recargándolo Un poquito de tranquilidad Por favor Yo que de arma hay aquí, que de todo, ¿no? Ya, pillé lo que te dais Mirad, eh ¿Qué te gusta esa? Chica, tiene gente Acá señala Aquí Muerto Cuántos Cuántos quedan Quedan dos equipos Dos equipos Eh, aquí, aquí, aquí Vamos Dos equipos Nosotros y otro equipo, ¿no? Entonces Nosotros y dos equipos más Aquí Y los tienes Una Y el otro está allá Ya lo Venga ya Venga ya, venga ya Venga ya ¡Hasta luego, Michael, man! ¡Uf! Bueno, mal Porque ya está Me recarga, ¿eh? La mierda esta ¡Eh! ¡Eh! Nos quedan Un nudo Están arriba Toma, Franco Toma Toma, llévatelo Guau, está un toque ese ¡Qué buen clip, tío! Subimos Sí, está un toque No, le has matado, ¿eh? Si no, no, no El otro También Se ha llevado a 100, sí Sí, sí, sí Antes de cargar Bueno, después de cargarlo Se ha llevado a 100 Covarde Sus, hay que ir para allá, eh Aquí no te salva ni el Tato Anda, que si va a salvar a ese, tú